Hoy en Junta de Gobierno hemos aprobado el proyecto que nos va a permitir generar un nuevo parque con zonas verdes, estanciales y juegos infantiles en Arabella junto a los grupos Remar y Sarricué. Un proyecto que además incluye la mejora de la vialidad peatonal y rodada de la calle Achetavidea y la mejora de la accesibilidad de un entorno con acusadas pendientes. En total son 7.200 metros cuadrados de ámbito de intervención. Se dotará a toda la zona de mobiliario urbano renovado, bancos, papeleras, alcorques y se instalará una fuente de consumo y una parca bicis con capacidad para 10 plazas. Para poder llevar a cabo este proyecto el ayuntamiento ha reservado un presupuesto de algo más de 2 millones de euros. Lo sacamos ahora a licitación y tiene un plazo de ejecución de 10 meses una vez que las obras sean adjudicadas.